Y llegamos al viernes de una semana que ha sido redonda para los mercados, una semana en la que el IBEX 35 acumula de momento una revalorización del 4,5% beneficiado como el resto de las bolsas mundiales por esa decisión de la Reserva Federal de recortar la compra de activos en 10.000 millones de dólares. Ayer al cierre el IBEX subió con fuerza más de un 2% y ya está más cerca de la resistencia de los 9.850 puntos. El único pero es que dejó un importante hueco alcista en los 9.443 puntos y suele ocurrir, aunque no siempre, que estos huecos se terminan rellenando, al menos parcialmente. Además, estamos en el tercer viernes del mes, así que hay vencimiento de opciones y futuros y es cierre de trimestre, así que nos enfrentamos a la llamada cuádruple hora bruja. Dicen los expertos de Link Securities que esto incrementará la volatilidad y la actividad en los mercados de contado que se mantendrán supeditados a los mercados de derivados. Añaden estos expertos que hoy es un día poco acto para sacar conclusiones sobre el estado real de las bolsas. En el plano macroeconómico continúa la cumbre europea en Bruselas. Hoy con esa noticia negativa de que Standard & Poor's ha retirado la AAA a la Unión Europea por las tensiones en las negociaciones presupuestarias.